Bien, pues, muy buenas noches, Sergio Ramírez, flamante premio Cervantes, buenas noches al comisionado de la marca España y al director general de instituciones culturales y del libro y bienvenidos a todos, queridos amigos. Bueno, esta mañana Sergio ha cumplido el ritual de hacernos un depósito en la caja de las letras, que luego hablaremos de él. Estoy muy satisfecho de tenerle aquí. Hace más o menos un año, un poquito menos a lo mejor, presentamos aquí su última novela, Luis G. Ramírez fue el encargado de hacerlo y en aquel momento, pues, sonaba, digamos, tu candidatura. Ahora, el lunes, vas a leer tu discurso en ese púlpito de Alcalá de Henares, la Universidad de Cisneros, de Nebrija, y a ese discurso contestará, pues, el rey. ¿Cómo te sientes, cómo se siente el Sergio Ramírez de 1963 accediendo a ese púlpito, como primer nicaragüense que accede a ese púlpito y primer centroamericano que accede a ese púlpito, que han ocupado muchos amigos tuyos? Bueno, pues, muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes esta tarde. Yo diría que hay una mezcla de emociones muy diversas que se juntan con memorias, con sensaciones. Es difícil imaginar que cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos en 1963, como han dicho, por mi propia cuenta, una edición de 500 ejemplares, en Nicaragua nadie compraba un libro de un autor nacional, había que salir a venderle uno por su propia cuenta, llevarlo a las librerías, en consignación, y Tulita se encargaba de eso. Y este largo camino recorrido lleno de vicisitudes, yo diría de caminos que se bifurcan, pero sin olvidar que el camino definitivo de mi vida era el de la literatura, pues, llegar hasta aquí es algo, como te decía, que despierta sensaciones muy complejas. La primera es la de sentirme cohibido cuando yo… Ese púlpito impone, ¿verdad? Bueno, el púlpito y la lista de personas que han recibido el premio Cervantes, empezando por nuestra gran sombra tutelar de Jorge Luis Borges, que de paso me puse a leer, antes de preparar el discurso para subir al púlpito de Nebrija, los discursos al premio Cervantes me los leí todos, casi todos, y me encontré que el más breve de todos es el de Borges, me imagino porque él lo improvisó, dada su ceguera. Y bueno, esa emoción de compartir ese púlpito y este premio con los escritores en los que yo me formé y que tanto he admirado, narradores, poetas, otros tan cercanos a mí en lo personal como José Emilio Pacheco, porque yo muerto tanto, lamenté, fueron muy íntimos amigos siempre. En fin, emociones. Ese camino ha sido un camino que has conocido en el exilio, en Costa Rica, un país democrático de la zona, que luego hablaremos de él. Ese exilio pasó también por un tiempo fructífero con el programa D.A.D. en Berlín Oriental, con pasos también a Occidental, con salto también a lo oriental, que era complicado. Es un camino que ha sido de participación en una revolución larga y costosa, de llegar a ser vicepresidente del Gobierno emanado de esa revolución, luego de disidencia y salida, se supone que definitiva de la política he hecho acaecido hace ya más de 20 años. Hablando de literatura, habrá tiempo de hablar de lo intrincados que han sido las relaciones políticas de literatura en América y especialmente en Nicaragua, pero la literatura, en tu blog, la semana pasada, escribías en una entrada del 11 de abril, es decir, hace muy pocos días, una nota titulada Un paseo ameno en una mañana soleada, una nota claramente preciosa que empieza así. Un libro es como una casa de muchas habitaciones, cada una con un decorado diferente y uno puede asomarse primero desde fuera a través de las múltiples ventanas y así seducido entra a vivir en esas estancias cordiales y acogedoras porque siempre haya abiertas sus puertas. Y como estamos en abril, el mes de Cervantes, quiero recordar al libro de los libros el que más ventanas, puertas, pasadizos y corredores tiene, el Quijote. Yo no quiero destripar ese discurso que debe seguir siendo un secreto bien guardado, pero va un poco por ahí el discurso. Esto podría ser el arranque de tu discurso, una mañana soleada en la Alcalá de Henares. No, 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 es una pieza diferente, pero claro, yo sé que es canónico hablar de Cervantes, pero yo no lo voy a hacer porque sea canónico, sino porque quiero darme el gusto de esa cátedra de hablar de Cervantes y el gusto por Cervantes, como yo fui abriendo puerta por puerta, ventana por ventana de esa casa hasta quedarme y vivir en ella. Y yo me aprecio de poder abrir el Quijote por cualquier página y entonces adivinar rápidamente dónde estoy y hacia dónde va Don Quijote y de dónde viene. Es decir, he llegado a conocer este libro, no tanto como me decía una vez Almudena Grande, yo le veo los andamios al Quijote. No tanto como verle los andamios, no, es decir, de cómo está hecho, de qué argamasa está hecho, de qué vigas está este edificio, pero vivo dentro de esa casa por lo menos, ¿no? Esa casa que está en el territorio de la Mancha, que hablaba tu gran amigo Carlos Fuentes, que nos acompaña hoy su viuda y que tú asististe además, ¿no? Sí, hace 30 años. Estuviste en él. Hace 30 años, sí. Yo vine a presentar aquí mi novela Castigo Divino, que fue publicada por la editorial Mondadori, que estaba recién instalada en la lengua española desde Madrid, la editorial Mondadori, y coincidió con la entrega del premio Cervantes a Carlos Fuentes. Yo recibí un gran espaldarazo. Carlos era muy generoso con los escritores más jóvenes, porque esa mañana en la que le entregaban al Cervantes, en una página entera en el diario El País, apareció un escrito suyo sobre mi novela. Entonces eso me, obviamente a esa novela él le abrió muchas puertas. Luego recibirías además el premio que lleva su nombre. También luego se creó el premio Carlos Fuentes en México por parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México. y lo recibió la primera vez Mario Vargas Llosa, y la siguiente me tocó a mí. Luego Carlos Fuentes prologó este libro de Conversaciones contigo también de Silvia Cherem. Sí, bueno, yo tuve una gran cercanía con él y ejercí sobre mí un gran magisterio en muchos sentidos. y quizás uno de ellos fue el del escritor que no se calla. Es decir, Fuentes era un escritor que ejercía esta doble función que a mí me gusta ejercer, que es la de escritor como tal y la de ciudadano que no se calla frente a los asuntos públicos. Con esta tradición que seguramente viene de Voltaire, que se ocupaba hasta de las ejecuciones, de los juicios mal llevados, y estas casi 30.000 cartas que dejó Voltaire sobre asuntos públicos. Esta preocupación por lo que está ocurriendo alrededor de uno, esto de no escribir con la persiana baja en la oscuridad, yo creo que en la oscuridad realmente no se puede escribir. Bueno, aparte de Cervantes, tú en tu obra encontramos referencias a tus lecturas españolas, por ejemplo, citas pensando en tu adolescencia, juventud, a Garcilaso, Espronceda, García Lorca, y luego pues también aparece en algún momento por algún rincón lecturas también muy generacionales, por ejemplo, de dos poetas tan distintos entre sí como Jorge Guillén y Miguel Hernández. Miguel Hernández, eres casi vecino ahora de él en la caja. Tenemos ahí un ejemplar depositado por el Ayuntamiento de Orihuela, su ciudad natal, de Perito Luna, su primer libro. Esas han sido un poco tus lecturas españolas, pero luego se han ido ampliando, evidentemente, las lecturas de escritores nuestros. Bueno, mis lecturas españolas vienen de lo que seguramente determinaba el programa de literatura en secundaria. Yo recibí dos materias en la secundaria. Una se llamaba preceptiva literaria. Y en la preceptiva literaria uno, recuerdo que uno tenía que aprender a contar sílabas en los versos. Y yo recuerdo que contaba las sílabas con los dedos, no iba dando el golpe de cómo me sonaba en el oído. ¿Versos tú has escrito? ¿Has escrito versos y publicado versos? Pero no quiero que me los recuerden. No, no, no. Es que no se encuentran. No se encuentran, ¿eh? Sí, están ahí, pero... Pero mucha gente ha subrayado la prosa, que tiene mucho de prosa poética. Claro, eso me parece que es indisoluble. Pero en este programa luego había una materia que se llamaba el año siguiente Historia de la Literatura. Y ahí yo, y quien me enseñaba literatura era mi madre, que era la profesora de literatura en el colegio secundario donde yo estudié. Entonces yo aprendí los poetas del siglo de Oro, pero también los del siglo XIX que ya poca gente apreciaba. Yo me aprendí poemas de Gabriel y Galán, por ejemplo, ¿no? Y todavía me los sé de memoria, los pastores de mi abuelo, ¿no? Y luego, por supuesto, Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti. Y he de agradecer eso porque mi madre era muy buena profesora, no es porque sea mi madre, pero las poesías que yo recuerdo hoy todavía en memoria las aprendí entonces. Masatepe, es donde naciste, cerca de esa ciudad nacieron Sandino, el revolucionario, en Niquinojomo, y el dictador, el primero de los Somoza, Anastasio Somoza, padre, en San Marcos. Además, cerca está un volcán que en tu literatura hay muchos volcanes, hay lagos, hay una naturaleza violenta y a la vez hermosísima, ¿no? Violenta por los volcanes o los terremotos y hermosísima por los lagos y sus islas. Tú, cuando evocas ese Masatepe, hablas de la marimba, que suena, hablas de tu padre, que era el alcalde, y ese universo de tu infancia alimenta buena parte de tu obra narrativa. ¿Qué ha sido para ti esa ciudad natal y cuánto de ella has pasado a tu obra? Bueno, yo nací en un lugar que, vamos a ver, la laguna de Masatepe, es una laguna volcánica. Al lado está el volcán Santiago, que es un complejo más bien de volcanes, tiene ahí como cinco, seis, cinco cráteres en ese volcán. Y alrededor de la laguna y del volcán estaban establecidos unas poblaciones indígenas, cuando llegaron los conquistadores, que tenían nombres chorotegas, casi todas. Niquinomo, donde nació Sandino, Nandasmo, Nindirí, Masaya, que es la capital de la provincia. Y estaba mi pueblo, que ya no tenía un nombre chorotegas, ya tenía un nombre náhuatl, que es Mazatepe, que quiere decir Cerro de los Venados. Mazalt es venado y tepetl es cerro en Mexica o en náhuatl. Entonces era un territorio en donde había una gran población indígena, mestiza indígena, y mi pueblo tiene una topografía que va descendiendo hacia la laguna y arriba del pueblo vivían los mestizos, los ladinos, digamos, y en la parte de abajo los indígenas, que es donde todavía se fabrican muebles, se fabrican hamacas, se fabrican... La hamaca tiene muchísima presencia en tu obra. Siempre hay muchas reuniones con hamacas, hamacas y mecedoras, son dos muebles... Sí, 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 pero la... Del trópico. Del trópico, sí. Entonces es un pueblo pequeño, cuando yo salí a estudiar a León, me fui del pueblo, tenía 4.000 habitantes, entonces es un pueblo donde se podía escuchar el silencio y los domingos, como yo alguna vez he contado, me lo dices, que es el sonido de las marimbas, que es el... Pero no es la marimba que suena en Mazatepec es una marimba de arco, es una marimba de un solo teclado, una marimba muy primitiva, que solo tiene notas hasta el do mayor, entonces no es una marimba melódica. Tocar una marimba es una cosa complicada, porque el marimbero tiene que sacarle sonidos con un teclado melódico muy limitado. Es muy cristalina la música. Sí, porque hay marimbas mucho más complejas, pero la marimba es una herencia africana, obvia, indígena y africana, que se extendió por todo Centroamérica. México, Costa Rica, ¿no? Sí, México, Chiapas, hasta Guanacaste, sí. La siguiente etapa, acabas de referirte a ella, es la ciudad de León, donde cursas tus estudios y donde el 23 de julio del 59 tiene lugar la tristemente célebre matanza de estudiantes, que es un momento crucial, precisamente el proceso de concienciación tuyo y de tu generación, ¿no? Claro, porque yo salí de un pueblo que era bucólico, digamos, incluso en el sentido político, ¿no? Vamos a ver, Somoza, como dices, había nacido en San Marcos, que es un pueblo que está a cuatro kilómetros del mío. Sandino había nacido a cinco kilómetros en Niquinomo. Es una concentración de historia, ¿no? Pero en Mazatepe había nacido el general José María Moncada, que fue el presidente, llegó a ser presidente de Nicaragua a costa de entregar la revolución liberal y así es el traidor oficial de la historia de Nicaragua. Y su contradicción con Sandino es la que lleva a Sandino a tomar las armas en contra de la intervención de los Estados Unidos, porque Moncada firma la paz aceptando la intervención para poder ser presidente. Entonces, Sandino es contra lo que se revela. O sea, que media historia de Nicaragua ha pasado en un muy poco esterrito. Claro, pero en mi pueblo, Moncada no era el traidor, Moncada era el prócero. Es decir, porque este pueblo había dado a un presidente de Nicaragua, ¿no? Y entonces el pueblo era muy liberal. Y mi familia, tanto por parte de mi abuelo materno como de mi abuelo paterno, eran muy liberales. Y liberal quiere decir que Somoza había heredado ese partido liberal que venía de la revolución de Celaya, al final del siglo XIX, pasaba por Moncada y luego quedó en manos de Somoza. Entonces, yo veía con toda naturalidad que Somoza era el jefe del Partido Liberal, era el presidente y por lo tanto iba a estar ahí siempre, ¿no? Y el 23 de julio, ¿qué pasa? Claro, cuando yo me voy a León encuentro que el mundo es de otro modo. A los 16 años yo descubro el mundo, de verdad, ¿no? Como es. Porque en el 59 ha triunfado la Revolución Cubana. Eso es un dato muy importante. Entonces, en Nicaragua, la pregunta es si cayó Batista porque no va a caer Somoza. Y comienza a haber una serie de movimientos armados. Unos llegan desde Costa Rica, desembarcos encabezados por Pedro Joaquín Chamorro, cardenal, que morirá asesinado muchos años después por la misma dictadura, por los herederos de Somoza. Otro grupo de izquierda apoyado por el Che Guevara que entran por Honduras y donde viene Carlos Fonseca Amador que después sería el fundador del Frente Saninista y que resulta herido en un pulmón y se da por muerto. Entonces, y había sido origente estudiantil. Entonces, esto desata una serie de protestas en las calles en las que yo ya estoy participando de una manera muy natural hasta que el ejército de Somoza dispara por la espalda contra una manifestación en la que yo participo y matan a dos compañeros míos de banca recién llegados a la escuela de Derecho conmigo a otros dos estudiantes y eran más de 60. Entonces, esa fue la tarde que cambió mi vida para siempre. Y en ese momento también estás a punto de sacar tu primer relato que se titula precisamente El estudiante que va a formar parte de tu primer libro Cuentos. Claro, porque entonces en el año 60 que es el año siguiente fundamos con el apoyo del rector de la universidad que era un humanista en todo sentido el doctor Mariano Friario Gil fundamos la revista Ventana que es una revista mensual donde el predicado de la revista era que entre cambio político y literatura no había ninguna distancia. Entonces, esta revista es una revista muy militante pero muy literaria. Tú como tu luego amigo Cortázar que era una de tus lecturas ya en ese momento Cortázar empezaba a formar parte ya de tus lecturas leíste a Cortázar leíste cuentistas como Shekhov Horacio Quiroga Ambroise Biers Faulkner citas esos como alguno de tus pero no los Fato de vida Cortázar yo me encontré con Cortázar Rayuela ya, ¿no? En literatura literariamente yo me encontré con Cortázar en las vitrinas de las librerías de San José de Costa Rica cuando yo el mismo día que me caso con Tulita nos vamos a vivir en Costa Rica Ahí ves Rayuela, ¿no? Creo en una... Y allí me encuentro con Rayuela me encuentro con Borges los cuentos de Cortázar me encuentro con Rulfo Te encuentras con él además después, más tarde En el año 67 En el año 76 Sí En esa época vamos, has hablado respecto a esa época del estado de gracia que supone dedicarse a la literatura y dices que es una gracia hecha de muchos dolores de alguna manera parte de esos dolores son los dolores que te causa precisamente la situación política de tu país pero sin embargo ya estás definiendo un territorio tuyo que es la literatura Sí, yo la verdad es que yo empiezo como cuentista y este primer libro que yo publico es un libro de cuentos Te has recogido todos tus cuentos en un volumen Sí Sí Casi 500 páginas de cuentos No, y hay otro más grande todavía porque le falta un libro de Flores Oscuras acaba de ser publicado por Alfaguara en edición de Bolsillo el que está ya completo con todos mis cuentos a la fecha pero yo vamos a ver yo pensaba ser cuentista yo no no a ver la novela no estaba en mi perspectiva Pero tu padre enseguida te dijo ¿no? Sí Tienes que hacer una novela Claro, porque mi padre me había enviado a estudiar Derecho a León y antes de llegar con el título profesional yo aparecí con el libro de cuentos muy temeroso de quien me fuera a decir bueno, yo no te he mandado a hacerte escritor y sin embargo él lo que me dijo fue ahora tienes que escribir una novela era una manera de decir el que empieza las cosas tiene que terminar de hacerlas bien Claro, yo entiendo que la novela y cuentos son dos formas literarias que una no es el escalón del otro tiene su propio grado de dificultad como se dice en atletismo sus propias reglas pero yo sí me había vuelto un cuentista a los 18 años yo me sabía las reglas de hacer cuentos porque la novela es una aventura distinta pero en el cuento si uno no se aprende las reglas no, no, no no va a ningún lado entonces yo leyendo a Chejo por un lado o a Henry que fue para mí muy importante porque o Henry plantea el cuento como un teorema completo tiene que tener una solución elegante como se dice en matemática luego leía a Mark Twain a Ambrose Beers a Paul a Faulkner sobre todo cuentistas norteamericanos mucho norteamericanos a Montpasant y ahí me formé yo en el arte de escribir cuentos hasta que ya en Costa Rica en el año 65 yo comencé a seguir este consejo de mi padre y comencé a escribir esta primera novela que se llama Tiempo de Fulgor que por supuesto es una novela que tiene muchas resonancias de Juan Rulfo porque la lectura para mí de Pedro Páramo fue verdaderamente deslumbrante finalmente llegas a Managua desde donde ya ibas desde León muchos fines de semana ahí tu primer mentor literario es un oficinista en un banco Juan Aburto que te coloca lecturas también todas estas lecturas que de que te estoy hablando estaban en una vitrina que era su biblioteca él vivía en un barrio muy humilde una vitrina o sea un mueble cerrado con cristal y ahí estaban todos estos libros y yo me llevaba dos o tres libros cada fin de semana y me los leía se los devolvía y él fue un verdadero maestro en este sentido de decirme lo que yo debería ¿era autor de cuentos? Sí está cumpliendo ahora 100 años de haber nacido y estamos publicando prologado por mí el volumen de sus cuentos completo era un excelente cuentista hablando de Managua como ciudad Carlos Fuentes en el prólogo del libro de conversaciones que te decía habla del carácter inacabado de la ciudad que ha sido parcialmente destruida por lo menos dos terremotos varios y Cortázar en un poema que sirve de prólogo a Estás en Nicaragua tu libro en el cual está tan presente Cortázar se refiere a la capital de tu país como ciudad de pie entre ruinas bella en sus baldíos pobre como las armas combatientes viva como la sangre de sus hijos yo todo esto estas declaraciones como de amor pero a la vez un amor un poco difícil digamos hacia esa ciudad yo no la conozco yo solamente he estado en San José de Costa Rica de Centroamérica pero me recuerdan un poco aquello del colombiano Luis Carlos López que en su soneto más célebre decía que amaba a Cartagena de India su ciudad natal con ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos decía Luis Carlos López tú cómo amas tú a Managua bueno yo he vivido en Managua desde el año 1979 cuando triunfó la revolución estuve un año clandestino en la ciudad viviendo de otra manera antes del derrocamiento de la dictadura pero en el 79 si ya mi familia que vive en Costa Rica nos trasladamos a vivir en Managua y es la ciudad donde yo he vivido desde entonces es la ciudad más extraña del mundo porque cuando el avión va a aterrizar sobre Managua que es lo que comienza a contar Cortázar en ese poema el paseaje de Managua es maravilloso desde el aire está a la orilla del lago de Managua está rodeado de lagunas volcánicas de colinas algo así como Río Janeiro eso es para las mayores pero apenas uno aterriza se da cuenta que es otra cosa es otra cosa porque el lago que es una verdadera maravilla fue convertido en una cloaca de los años 30 que vierte las aguas todas las aguas servidas y las aguas negras iban a dar siempre al lago de Managua se ha medio arreglado con el apoyo de la cooperación alemana que invirtieron más de 60 millones de dólares en comenzar a limpiar el lago pero yo creo que esa es una tarea que va a tomar muchísimo tiempo luego una ciudad que fue destruida en 1931 por un terremoto que ya era fea me imagino y luego la reconstruyeron más fea todavía y fue vuelta a destruir por un otro terremoto en 1972 nadie escarmentó hicieron otra cosa peor Managua es una impostura porque en primer lugar es un gran campamento rural de inmigrantes campesinos que viven en los barrios como si vivieran en el campo con sus gallinas con sus árboles frutales y hay una parte de la ciudad que es la que se llama la famosa carretera Masaya que atraviesa la ciudad y sale de la ciudad de Masaya que es donde se ha instalado lo que podríamos llamar la globalización norteamericana ¿no? las tiendas los supermercados los bancos los hoteles los malls pero es una cosa curiosa porque en Nicaragua en Managua no hay ningún perfil arquitectónico propio tú entras a un mall y ese mall es exacto a otro que esté en Tegucigalpa o exacto a otro que esté en Guatemala los planos de los hoteles han sido reproducidos en todas partes entonces hay una homogeneidad que aterroriza es decir la ciudad perdió cualquier perfil propio que pudiera tener pero además esta señora que gobierna Nicaragua hoy día le ha agregado el esperpento de unos árboles metálicos de todos colores árboles de la vida porque protegen contra el mal Dios entonces estos árboles los más espantosos que se puede árboles pintados de amorado de rosa mexicano de azul ciclamen yo comienzo precisamente mi última novela ya nadie vio era por mí haciendo una descripción de Managua en base a estos a estos árboles que son árboles de fierro nacido en el 42 eres mucho más joven que los escritores del boom pero los has tratado a casi todos realmente porque hablábamos de Carlos Fuentes que pertinentemente pues el libro de conversaciones contigo dice que es una especie de autobiografía hablada trataste a Julio Cortázar que ya hemos mencionado que Rayuela tú en diversos puntos de tu obra hablas incluso por ejemplo de la lectura de Rayuela por parte de guerrilleros de repente aparece en algún campamento en algún lugar pues el libro una guerrillera en concreto que estaba leyendo lo tenía entre sus enseres cuando la asesinan y luego pues vamos Cortázar que además uno de sus libros tardíos es Nicaragua tan violentamente dulce que es la época en la cual está mucho en Nicaragua precisamente de tu mano y de la mano del gobierno sandinista Aurora Bernal de este regaló a su muerte su pipa fuiste amigo de Gabriel García Márquez y esa amistad incluso llegó más allá de ese tiempo de la coincidencia política es decir a pesar de que ya no había coincidencia siguió manteniendo esa amistad fuiste amigo de Álvaro Mutis que divertidamente se calificaba a sí mismo como el único monárquico sandinista fuiste eres amigo de Mario Vargas Llosa también otro otro autor que te influyó mucho en tus inicios sobre todo la ciudad y los perros y que hace pocas semanas escribía un gran elogio de adiós muchachos tus memorias de los años de la revolución y también trataste como ya lo hemos dicho a Rulfo ¿estás de acuerdo con aquellos que te catalogan como miembro de la generación de los herederos o de los de justo después del boom digamos o sea ¿cuál es al final el balance de todas esas amistades? Sí, sí yo creo que eso es correcto porque yo soy contemporáneo de Alfredo de Braille Sechenique soy contemporáneo de Antonio Escármeta que es amigo tuyo también de Manuel de Manuel Puig como decimos en América Latina y de bueno esta es la generación claro igual que el boom que nunca firmó un manifiesto y lo que hubo una coincidencia de amistad y luego de mercado entre ellos tampoco entre estos escritores que te estoy mencionando podría mencionar a muchos otros más de México etcétera no hubo ninguna simplemente es una coincidencia generacional pero muy cercana al boom y tan cerca del boom como para querer matar a nuestros padres ¿no? y después yo fuera de la afinidad de lo que yo aprendí de cada uno de ellos porque una de las ventajas que tienen los escritores del boom es que no se parecían entre ellos eran muy diversos nada tiene que ver Raibela con Cien Años de Soledad o con La Ciudad y los Perros o con La Muerte de Artemio Cruz son los grandes los libros digamos emblemáticos de esta de esta de esta generación entonces uno podía aprender cosas distintas de cada uno de ellos pero sobre todo que ellos estaban rompiendo un muro porque salvo por el gran ejemplo de Rulfo la literatura latinoamericana estaba represada dentro de lo regional lo vernáculo la novela de denuncia social a pesar de los experimentos de Asturias y de Carpentier que fueron muy importantes que crearon esto que después se llegó a llamar el realismo mágico pero primero se llamó lo real maravilloso entonces fue una enseñanza muy en mis narices de aprender de ellos distintas cosas pero además en el caso de Rayuela además del valor literario que tuvo fue un libro clave en mi generación la generación de los 60 porque Rayuela era un libro que enseñaba a romper esquemas pero no a reconstruirlos era una novela un poco ácrata en ese sentido entonces coincidía con lo que fue la generación de los 60 esta ansiedad por buscar un mundo nuevo sin saber de qué se trataba y Rayuela era la biblia de mi de mi generación y has compartido el amor de la generación del boom y de Cortázar en concreto o de Carpentier o de Vargas Llosa o de Paz por París porque París sale también en tu obra entre otras cosas porque también fue una ciudad dariana pero has compartido ese amor por París o has estado más alejado lo que pasa es que yo nunca viví en París a mí me tocó un destino muy extraño porque generación tras generación desde los modernistas en adelante todos los escritores latinoamericanos hacían su pasantía en París querían vivir en París y encontramos todos estos relatos de los que vivían en las bubardías que para ir al baño tenían que bajar cinco pisos esto lo cuenta muy bien en Braise Chenique y bueno todos pasaron por esa experiencia mi experiencia fue al revés fue alemana porque es lo que me tocó con suerte cuando yo decidí que de verdaderamente quería ser escritor y renuncié al cargo que tenía en Costa Rica lo que me ofrecieron fue una beca en Berlín que yo acepté de inmediato entonces tuve una experiencia distinta una experiencia berlinesa muy aleccionadora porque es el momento en que Berlín estaba dividido por el muro yo viví en Berlín Occidental quería hacer una vitrina para demostrar que este mundo era mejor que el otro y los otros hacían lo posible por demostrar que ese mundo también era mejor y atravesar el muro era una gran hazaña pero yo iba porque claro Berlín uno vivía una experiencia doble porque había ópera muy buena en Berlín Oriental también en Berlín Occidental las orquetas sinfónicas en los dos lados eran muy buenas si uno quería ver el teatro Bolshoi iba a Berlín Oriental si quería ver el teatro negro checo iba a Berlín Oriental estaba el teatro de Breja a Erick María Brandauer yo lo vi actuar en el teatro de Breja en Berlín Oriental entonces era una experiencia muy enriquecedora y ver el mundo dividido entonces en estos dos grandes bloques el oriental el occidental el choque político social cultural que había allí bueno eso fue una una gran experiencia de los escritores de una generación anterior quizás con el que has tenido más diferencias ha sido con Octavio Paz sobre todo en claves políticas en los inicios pero lo has seguido leyendo y admirando a distancia sí a mí me parece un puente admirable lo que pasa es que quizás en aquellos tiempos era muy difícil la relación con Paz porque él era muy crítico de la revolución sanitaria pero pues hoy yo creo que estaría de acuerdo con él en muchas de las cosas que decía pero bueno las cosas sucedieron así pero eso no quita nada que la admiración que yo tenía por su poesía a partir de Castigo Divino novela basada en sucesos reales te has metido has hecho unas incursiones en el campo de la literatura negra lo que llamamos la policiaca de hecho en España has estado frecuentemente en la semana negra de Gijón la novela que presentamos aquí y la que era su anterior dentro del ciclo son novelas negras con ese inspector de nombre inolvidable Dolores Morales un nombre de personaje muy apropiado ¿qué te ha tentado en el mundo de la novela negra? bueno es una manera de acercarme a la realidad contemporánea de Nicaragua sin meter yo la mano con el riesgo de que me la prense la trampa política porque escribir sobre la realidad contemporánea es lo que Nicaragua es hoy día ¿no? pero si mi intermediador es un inspector de policía pobre un guerrillero que ha perdido una pierna que va por el mundo con una prótesis que ahora tiene en Managua una hasta antes de que lo expulsaran del país en esta novela tenía una agencia de investigaciones que averiguaba a Euterios y hasta que un millonario le encarga en esta novela un caso trascendental que es el que va a cambiar su vida pues describir esta realidad y los árboles de la vida de que he hablado de fierro pintado de colores y lo que es la Managua de hoy yo me siento más cómodo haciéndolo a través de esta visión policíaca del inspector Morales que metiéndome yo directamente y contaminar la novela de criterios políticos y todo lo que esto pueda traer consigo entonces por lo tanto la novela negra no es para mí nada más que una herramienta como podría escoger otra es decir cuando uno va a escribir una novela elige la herramienta es decir el instrumento que le va a servir para construir ese mundo y en el caso de la novela negra pues yo tengo por medio al inspector Dolores Morales que no es un nombre que yo haya inventado en Nicaragua hay muchísimos Dolores Morales Rubén Darío es un personaje clave en el imaginario de cualquier nicaragüense pero en el tuyo especialmente has escrito a la mesa con Rubén Darío está presentísimo en Margarita hasta Linda Lamar desde el título mismo es una novela en la cual es el hilo conductor donde hay los dos tiempos el tiempo del asesinato de Somoza el tiempo de la vuelta triunfal a su tierra de Rubén Darío desde el continente europeo y además encima para más Inri está ese personaje una de las hijas del sabio de Baile Luis de Baile que la carta que has depositado aquí ya se puede decir pues esta mañana es una carta de Darío a de Baile haciendo que tercera respecto del consulado de París pero es que esa Margarita su hermana sería la esposa del primer Somoza entonces esa novela es un fascinante fresco histórico te ha permitido reflexionar a partir de esa de ese hilo conductor sobre todo un siglo de Nicaragua prácticamente bueno lo que pasa es que uno nace en Nicaragua mamando esta leche dariana ¿no? sí yo cuando tenía 12 años participaba en concursos de declamación en Nicaragua había un concurso de declamación cada año exclusivo de poesía de Rubén Darío entonces un año yo gané la eliminatoria de mi colegio gané la eliminatoria del municipio gané la eliminatoria de la provincia y luego fui a concursar al salón azul famoso que da en el palacio nacional con los ganadores de las otras provincias y bueno yo me sabía muchísimas poesías de Rubén Darío pero yo fui a recetar allí la salutación del optimista que comienza diciendo sangre de Hispania fecunda escrito fraterno luminosa alma salve etcétera pero eso de ínclitas razas yo no entendía nada porque Darío era pura música y después yo con el tiempo me di cuenta que ínclito y hubérrimo a ver ínclitas razas hubérrimas sangre de Hispania fecunda hubérrimo y fecundo es lo mismo pero él lo usaba como sonoridad piezas sonoras porque si uno recuerda Darío es por la música era un maestro de música en la en la poesía entonces claro para mí Darío estaba no solo en las poesías que yo declamaba sino en los billetes de banco el billete de banco donde Rubén Darío estaba con esa famosa pose de la mano en el en la cien digo aquí en la quejada estaba en el billete de 500 Córdobas en el de mil estaba por supuesto Somoza ¿no? pero estaba en la tapa de los cuernos escolares entonces para mí siempre hubo una ambición de saber quién era quién era este personaje quién era Darío y me metí muchos años de mi vida a averiguarlo y los episodios de su vida y hay uno que me provocó a escribir Margarita Estalín de la Mar que es esta imagen donde el sabio de baile este que le consigue el consulado en 1903 según la carta que he depositado hoy se lo consigue en 1904 y Rubén Darío se lo pide en 1903 el consulado de Nicaragua en París cuando Darío regresa a morir en Nicaragua en 1916 a De Baile que es graduado en la Sorbona le dicen el sabio de baile nada menos es el médico más prominente del país se le ocurre que plantearle a la viuda que se llama Rosario Murillo es un hombre que nos persigue que él quiere examinar cuando Darío muera quiere examinar el cerebro porque él quiere determinar si este cerebro pesa más que el de Víctor Hugo y entonces la viuda lo autoriza y efectivamente cuando Darío muere le treparan el cráneo le saque el cerebro y él lo pone en una urna y se lo lleva a su laboratorio porque en el camino le interrumpe un hermano Rosario Murillo que ha decidido vender este cerebro en algún museo y se pelean el cerebro a bastonazos y se van a la calle y el cerebro cae en el en el en el pavimento se quiebra la urna se derrama el líquido en que el cerebro lo levantan el cerebro del suelo llega la policía es la policía gringa norteamericana porque el país está ocupado su buen Darío tiene la triste suerte de morir en un país ocupado por fuerzas extranjeras se lo llevan al cuartel de los marinos el cerebro este episodio a mí me hubiera encantado inventarlo como novelista el realismo mágico está ya ahí la realidad es mágica yo lo que hice fue una transcripción de la realidad la otra figura tutelar de la modernidad nicaragüense es Sandino y es la otra carta que has depositado aquí ¿cómo funciona ese binomio Rubén Sandino? bueno ¿cómo ha funcionado en mi vida? en tu vida en las palabras que leí hoy ellos me dieron un país entre los dos porque muy pocos países de América Latina o yo creo que es el único que se puede apreciar de venir de un poeta en el siglo XIX los países lo forjan libertadores a caballo libertadores como Bolívar que atravesaba centenares de kilómetros a caballo iba del Perú a Bolivia a Venezuela a Colombia ese es el otro gran Quijote que quería hacer un país donde no se podía por todas estas disensiones internas que terminaron matándolo y sin embargo en Nicaragua venimos de un poeta a pie que nunca se subió a un caballo y luego aparece Sandino pero aparece Sandino no como un militar porque él llega a ser general porque mandaba tropas pero él era un ciudadano común y corriente que él se sube no al caballo sino a una mula para liberar al país de una intervención extranjera entonces esta es la síntesis para mí de la historia del país por eso yo estamos muy honrados de que la síntesis esté aquí positada hasta dentro de bastantes años bueno cuando cumpla 80 años yo espero que sea pronto a los lectores de poesía moderna Nicaragua nos parece ese país de Rubén un país asombroso poéticamente ha habido los poetas de vanguardia de la generación del suplemento vanguardia Pablo Antonio Cuadra Coronel Urtecho que lo has tratado mucho sí porque es un país que es otro fenómeno interesante un país tan pequeño tan pobre tan marginal que apenas cuando muere Rubén Darío ya están los poetas nuevos que son Salomón de la Selva que este caudillo liberal el general Zelaya lo manda a Estados Unidos y él lo manda a hacer ingeniero pero él se hace poeta y entonces él es de los fundadores de la revista Poetry en Chicago es amante de Edna St. Vincent Millet hay un poema muy bello de ella que dedicado a Salomón de la Selva es un poeta absolutamente bilingüe hay un libro suyo que se llama Tropical Town and Other Poems y el otro gran libro suyo El Soldado Desconocido que es su experiencia en la Primera Guerra Mundial que se fue publicado en México por primera vez con una tapa de dibujo de Diego Rivera roja y negra preciosa sí y y y este ya es un poeta de vanguardia ya no es el modernismo tradicional en el cual se quedó estancado muchos años América Latina hasta la aparición de Vallejo y luego está un cura extraordinario el padre Palet que es otro pueta de vanguardia sacerdote que creía vivir en brujas en brujas de Flandes sí pero que estaba como yo creo que había estudiado allá había estudiado sacerdocio pero estaba viviendo ese mundo otro gran poeta Alfonso Cortés otro gran poeta que terminó loco hay un padre de español también Ángel Martínez Baigorri después porque ese es el maestro de la generación de vanguardia que era era profesor del colegio jesuita del colegio y luego Cardenal ha habido mucha poesía religiosa claro pero entonces viene la generación de Coronel Urtecho Palantono Cuadra Joaquín Paso después la generación de Carlos Martínez Rivas y Ernesto Cardenal que tú eres su legatario ¿no? confioso bueno Carlos era muy difícil ser legatario de él pero cuando yo empiezo a escribir poesía y yo estoy muy familiarizado con la poesía de T.E. Celio de S.R. Pound que es algo muy extraño en Centroamérica ¿no? Vía Cardenal Vía Cardenal Vía Cardenal Vía Coronel Urtecho que los han traducido entonces la poesía de Nicaragua es moderna porque está enlazada a la poesía norteamericana rápido tránsito al rito norteamericano que es un libro editado en Madrid maravilloso de Coronel Urtecho es un libro de prosa olvidado pero extraordinario pero esta poesía siempre es muy contemporánea y se va volviendo cada vez más una poesía más conversacional narrativa que es de donde viene a resultar la poesía de Ernesto Cardenal y sigue habiendo cantera poética en Nicaragua sí pero ahora el relevo es de mujeres bueno estaba Yoconda Belli ¿no? Vida Luz Meneses Yoconda Belli Daisy Zamora Anailce Gómez hoy estaba recibiendo los primeros libros de la antología de las poesías completas de Anailce Gómez que acaba va a publicar pretextos en Valencia ella acaba de morir y acaba de salir otra antología en visor de Daisy Zamora eso es y ya no digamos Yoconda Belli ¿no? En el arranque de la revolución sandinista se dudó para la cartera de cultura en un momento dado entre dos poetas Pablo Antonio Cuadra que había tenido una etapa española y todo y Cardenal como bien sabido finalmente fue fue Cardenal ¿no? Pocos países probablemente haya en el ámbito hispánico donde literatura y política han estado tan mezclados ¿no? como Nicaragua ¿por qué razón sería eso tú piensas? Porque yo creo que Nicaragua es el país que tiene más poetas por kilómetro cuadrado en el en el continente entonces era obvio que al momento de triunfar la revolución había una gran cantidad de escritores que entró en el caudal de la de la de la revolución entre ellos Ernesto Cardenal la inmensa mayoría de los escritores de los poetas de los pintores el más grande nuestro más grande pintor Armando Morales todos ellos estaban de lado de la de la revolución En Adiós Muchachos es muy importante este libro que es el testimonio precisamente de tu compromiso ¿no? con la lucha contra Somoza primero con el establecimiento del régimen sandinista después llama la atención y como algo muy notable el hecho de que tú consideras y precisamente fue de allí tu salida finalmente primero de ese gobierno y luego de la política pero que había que saber perder las elecciones lo dices en un momento determinado las que se perdieron en el 90 y que era importante que la revolución respetara la voluntad democrática de la mayoría y que por lo tanto la herencia que tú digamos de alguna manera consideras muy estimable de ese final es descubrir la idea de democracia como fundamental y por otra parte la idea de reconciliación nacional que tú planteas la idea de reconciliación nacional después cuando el desarme de la contra como reconciliación nacional que es un concepto que a los españoles nos recuerda la reconciliación nacional que aquí fue una de las aportaciones digamos concretamente del partido comunista en los años del final del franquismo y la transición se produjo te quería preguntar vamos no quería una conversación literaria principalmente pero te quería preguntar si se produjo finalmente esa reconciliación y cómo están las cosas en tu opinión hoy en ese terreno mira Carlos Fuentes hizo una visita en Nicaragua a Nicaragua en el momento que se estaba negociando ya la paz con la contra era muy difícil la negociación y Carlos llegó en compañía de William Styron creo que se estaba terminando de firmar gringo viejo en Sonora y yo recuerdo una conversación con Fuentes enfrentado a los criterios de Tomás Borges que era muy ortodoxo este marxismo ya para entonces para mí anticuado y entonces Tomás Borges le decía es que nosotros nunca vamos a perder las elecciones y por qué no le decía Fuentes son unas elecciones libres y se pueden perder ah no pero es que entonces quiere decir que la revolución no ha servido de nada pero por qué no si ustedes llegaran a perder las elecciones es que tendría que ganar la derecha y aquí la derecha no va a ganar nunca pero por qué no va a ganar la derecha la democracia es que una vez gobierna la izquierda y otra vez gobierna la derecha esa elección yo nunca la olvidé porque realmente lo que vino después cuando perdimos las elecciones fue un gobierno que nuestro concepto era de derecha era el gobierno doña Violeta de Chamorro pero era un gobierno que le enseñó al país a andar con los pies de la reconciliación nacional que fue muy importante porque los contras no se querían desarmar entregarle las armas a los andinistas pero se las entregaron a doña Violeta y eso permitió que viniera después un gobierno nefasto como fue el gobierno de Arnoldo Alemán que es un gobierno corrupto pero bueno fue fruto de la voluntad popular y después vino un gobierno un hombre muy honrado muy conservador que no pudo hacer nada porque lataron las manos don Enrique Bolaño y después regresó Daniel Ortega también fruto de la democracia en el 2006 es decir cambiaron las reglas electorales pero él ganó legítimamente y entonces eso es lo que yo pensaba que el país debía ser ¿no? un país que tuviera la posibilidad de elegir libremente esa posibilidad hoy desgraciadamente la volvimos a perder hoy vivís hoy en una casa de Managua contigua a la que tuviste cuando eras vicepresidente ¿no? era la casa me impresiona el dato de que en la casa donde vivís hoy era la de tus escoltas y que estos eran entre unos y otros y los distintos turnos eran 90 ¿cómo hace un escritor para vivir rodeado de 90 escoltas? hay que preguntarle a mi mujer más bien ¿no? bueno es que eran varios turnos de escoltas pero aunque fuera aunque se dividiera por tres turnos tres turnos pero 30 siempre había por ahí ¿no? pero eso incluía a los choferes a los choferes los que me acompañaban los que se quedaban cuidando la caballera un ejército que yo tenía al lado eran tiempos de guerra no olvides una vez mi casa fue atacada por un comando de la contra en Managua que en el año 82 recién comenzaba la guerra eran tiempos muy muy complicados y claro uno de los cambios que uno nota es que cuando yo salí del gobierno yo me sentía libre de alguna manera y extraño de otra manera ¿no? porque dejar el poder es una cosa que hay gente que nunca se acostumbra y por eso insiste siempre en volver y hacer unos grandes males de América Latina ¿no? yo recuerdo que la primera vez que yo vine a Madrid después de haber perdido las elecciones yo recuerdo que era la primera vez en mucho tiempo que yo me fui al mostrador del hotel Miguel Ángel a que me cambiaran dólares por pesetas y yo me vi con un montón de pesetas en la mano que no sabía cuánto valían porque yo no tocaba dinero nunca yo tenía quien me cargaba el cartapacio quien me daba dinero para los gastos yo siempre tenía un coche que tenía la puerta abierta yo ni siquiera abría la puerta del coche entonces ese día me vi en Madrid tomando un taxi y eso para mí era una novedad y recuerdo que fuimos por la plaza mayor a tomar unas copas y llegaron unos tunantes y yo les di una propina y Hortensia Campanella que era mi agente literaria honorífica aquí en Madrid me dice pero te has dado cuenta cuánto le diste propina yo le di un montón de dinero porque yo no conocía realmente el valor del dinero entonces pero yo me acostumbré rápido a eso ¿no? a hacer la vida que yo siempre habría querido hacer una última referencia a Dios muchachos leo un fragmento que es a mi modo de ver un poema creo que tú lo comentaban con esa misión Violeta y yo viajamos a Managua es el momento en el cual llegáis a la Managua que va a ser la del triunfo de la revolución vais me parece que de León a Managua en una avioneta viajamos a Managua la misma tarde a bordo de una avioneta piloteada por Modesto Rojas quien había hecho muchos de los vuelos de amastecimiento nocturno desde San José la atmósfera iba cambiando de tonalidades a la caída del sol del Violeta a la Zafrán hasta desleírse en esa claridad opalina que Rubén Darío llamaba luz de lámpara de aposento el momotombo se alzaba sobre las aguas grises del lago mientras las luces de Managua comenzaban a encenderse en la distancia brumosa y hacia el sur se borraban los contrafuertes de la sierra también aquello era irreal tú estás en el momento cumbre digamos de la revolución pero sin embargo escribes lo recuerdas como casi un poema esto es casi un poema estoy reconociendo mi país ¿no? sí es un país distinto porque era un país que yo no creía todavía que existiera y yo cuento en el libro la historia de este viaje porque los miembros de la Junta de Gobierno fuimos desde San José de Costa Rica a León la noche del 17 de julio en una avioneta un par de avionetas ¿has tomado muchas avionetas? un vuelo de medianoche muchas avionetas para aterrizar para aterrizar en una pista de aterrizaje que solo servía para aviones que fumigaban algodón entonces con candiles de querosín alumbraron los lados de la pista como la pista de aterrizaje nocturna que no era ¿no? y ahí aterrizamos y llegamos a León que era la capital de la revolución en ese momento porque todavía la guardia de Somoza estaba en en Managua entonces dentro de los acuerdos de paz se había acordado que el cardenal Obando iba a recibir la banda presidencial del vicepresidente de Somoza se le iba a entregar a la Junta de Gobierno porque los gringos el embajador Babler recuerdo insistía en que se cumpliera esa formalidad pero como Urcullo este vicepresidente de Somoza insistió en quedarse allí vino un gran debacle se tuvo que huir a Guatemala y no había quien entregar a la banda entonces pero Babler existía en la ceremonia entonces decidimos que doña Violeta y yo viajaríamos a Managua a hablar con él y por eso hicimos este viaje de León a Managua y luego regresamos de Managua a León para que toda la Junta entrara junta a Managua el día 20 de julio Vamos a ir terminando quería has citado antes a un gran pintor y amigo tuyo Armando Morales nos acompaña su viuda hoy aquí y también has sido amigo de Mata de Julio Leparc de Tomaselo Julio Silva amigos todos estos últimos argentinos de Cortázar en París tu mujer Julita es autora de bellos cuadros de pájaros y de caballos no son pájaros mecánicos caballos mecánicos sino que son caballos y pájaros de verdad la pintura y en concreto las artes plásticas en general han tenido importancia en tu vida te han acompañado Sí, claro yo tengo una tenemos en casa una colección de pinturas muy importante que tome de fruto de la amistad porque es regalo de nuestros amigos tenemos espléndidos cuadros de Armando Morales de de Roberto Mata de Julio Le Parc de muchos otros pintores nicaragüenses y claro Tulita es la que lleva la parte de la pintura en la casa porque es pintora de tiempo completo así como yo soy escritor de tiempo completo El cine es una pasión tuya que además te influye en tu propia literatura te viene el cine un poco heredado de un tío tuyo que proyectaba Sí, mi tío Ángel Mercado se llamaba que te ha inspirado páginas y él era dueño del único cine que había en Mazatepe y yo a los 12 años yo era el operador oficial del cine porque Cinema Paradiso ¿no? Cinema Paradiso un poco algo muy parecido porque el maquinista el operador o el proyeccionista digamos era muy borracho y un día mi tío terminó corriéndolo y llegó donde mi padre a decirle que yo iba a ser el siguiente operador oficial de la caseta porque yo vivía metido en la caseta mi padre se aterrorizó porque me vio que yo me quedaba para siempre maquinista de cine y tuvieron una discusión y al final llegaron a un acuerdo muy extraño para mí es que yo ocuparía el puesto pero sin cobrar un centavo y entonces me hice dueño de ese reino que para mí era un verdadero reino porque ese era un cine al aire libre te puedes imaginar pero había sido un corral de vacas y la caseta era como un palomar y la gente el palco estaba en el corredor porque era una casa colonial y la luneta era al aire libre era la luz de la luna la función que yo proyectaba y entonces en ese tiempo las películas que llegaban a Mazatepe no eran tan nuevas entonces se quemaban en ese tiempo las películas se quemaban con el incendio de sin querer vamos por eso se provoca el incendio de Cinema Paradiso entonces cuando la película se quemaba es como que le cayera una gota de lava al centro del cuadro entonces había que correr y bajar el rollo del proyector llevarlo a la mesa de vanadora cortar pegar con acetato devolverlo rápidamente y echar a andar el motor en menos de un minuto porque si no botaban apedradas la caseta la gente que estaba insurreccionada abajo y yo aprendí una cosa muy importante que es que había una ventanilla en la caseta para el proyeccionista porque uno tenía que estar asomado a vigilar la corrección de la producción que no se desenmarcar el cuadro que el sonido no se no se no se distorsionara y yo veía la misma escena de la película muchas veces muchas veces entonces yo me fijé una manera de ver que es cinematográfica y eso ha influido muchísimo en tu prosa y la música hemos hablado de marimba un poco pero has escuchado mucha más música que marimba bueno yo mi abuelo era músico todos mis tíos eran músicos excepto los hermanos de los hijos de mi abuelo todos eran músicos excepto mi padre porque mi abuelo repartió entre sus hijos los instrumentos uno toca el clarinete otro toca el violín la viola el saxofón y a mi padre le encargaron el contrabajo y él se negó porque era el instrumento más pesado de cargar entonces abrí una tienda y yo viví entre ensayos musicales y ahora qué música escuchas más yo escucho de todo escucho salsa escucho al cigala escucho a música clásica cuando escribo escucho música de cámara la música menos estridente que yo pueda encontrar escucho escucho mucho Schubert y Brahms por último yo creo que lo dije contigo entra en la nómina cervantina Nicaragua y entra Centroamérica tú has insistido muchísimo en la idea de Centroamérica es una zona del mundo que ha tenido sueños de integración tú has publicado una antología del cuento contemporáneo centroamericano en tu revista en línea carátula hay una presencia de muchos escritores de esa zona has montado un festival que se celebra en Nicaragua Centroamérica cuenta que ya lleva unos cuantos años seis años ya esa realidad que tú empezaste a vivir en Costa Rica cuando te ocupabas del consejo universitario centroamericano cuando dirigías la editorial universitaria en fin la Universidad de Costa Rica es una ciudad muy buena es un país democrático yo lo conozco igual no conozco Nicaragua pero Costa Rica sí ha estado y tiene figuras muy atractivas Joaquín García Monge que tenía aquel repertorio americano que circulaban tanto las ideas o Max Jiménez te has inspirado en la legendaria Yolanda Oreamuno para tu novela La fugitiva y también te has interesado en el vecino Salvador por Salarrué ha editado sus obras completas y luego en Guatemala Asturias Cardocia de Aragón Sinan Rogelio Sinan hay por ahí una fotografía de Sinan ya en sus años ya muy mayor que también le editaste allá en Costa Rica ¿cómo es esa realidad cultural de esa zona tan apasionante tan complicada pero que al final hay una visión sobre todo por tu parte hay una visión integradora de todo ese Bueno a mí me sirvió muchísimo que cuando yo me fui a vivir a Costa Rica Balcanes y Volcanes tú tienes el año que me gradué yo fui a vivir a Costa Rica y me quedé ahí por 14 años nunca pensé que me iba a quedar tanto y como yo empecé como jefe de relaciones públicas de esta entidad universitaria centroamericana me tocaba viajar constantemente por todos los países y así me fui haciendo yo una idea de Centroamérica primero a través de sus escritores luego conociendo el paisaje conociendo la gente y me di cuenta de que existía esta región del mundo que todo el mundo negaba es decir porque no es decir Balcanes yo escribí este ensayo que se llama Balcanes y Volcanes porque somos países volcánicos pero totalmente balcanizados además es decir cuando se proclama la independencia de Centroamérica en 1821 de una manera muy extraña porque el primer el primer presidente de Centroamérica es el último capitán general don Gavino Gainza y los próceres que se reúnen y firman el acta de independencia en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 el acta literalmente dice es necesario proceder a proclamar la independencia antes de que lo haga el mismo pueblo entonces esto te revela lo que va a ser la historia de Centroamérica en el futuro si antes de que el pueblo lo haga lo hacemos nosotros la oligarquía y entonces esa oligarquía jamás se puso de acuerdo y el general Morazán que es el que quiere unir a las cinco provincias se pasa en guerra de 1821 hasta 1837 tratando de sofocar incendios en cada país centroamericano esta es la balcanización de Centroamérica que sigue vigente en lo político pero no en lo cultural es decir en lo cultural somos una sola nación es decir Asturias es un escritor centroamericano varío un escritor centroamericano o por lo menos así lo quiero ver yo de que tenemos esta identidad cultural pero que de todas maneras es necesario cultivarla pues muchísimas gracias por haberse sometido a este espero que no demasiado pesado para ti interrogatorio y no agradecerte muchísimo todo lo que nos has comentado donde se ve además tu enorme calidad como escritor como persona y tu enorme humor también que es algo que también es muy cervantino muchas gracias muchas gracias 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 gracias